Mira Chango, chume un poquito ahí el micrófono Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar Solo por curiosidad te tengo que preguntar Me lo deja o te lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver ¿Qué pasó bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces Parece que todo crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Me llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola, hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras No te quedes sola, hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Aparentemente nada Hay guay de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo el Instagram Lo que poseas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Este era tu lado es lo mejor que me ha pasado Tú me gustas así natural Yo soy loco con verte bailar Matar la liga pa' ti ya es normal Hacemos un video y nos vamos a pirar Baila morena Combinamos como mar y arena Tú te luces y luces la prenda Espero que entiendas El ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas